¡Dejen que siga la cumbia! ¡Cumbia! ¡Derrumbando fronteras! ¡Con todo el poder de la Cumbia Azuleña! ¡Cumbia Azuleña! ¡Dímelo papi! ¿Quién, dime quién? ¿Quién podrá quererte? ¿Quién podrá quererte? ¿Quién podrá amarte? ¿Cómo yo? ¡Cumbia! ¡Cumbia Azuleña! ¿Quién, dime quién? ¿Quién podrá quererte? ¿Quién podrá quererte? ¿Quién podrá amarte? ¿Qué, Dios, Dios? Volverás arrepentida en busca de mi cariño Como yo, nadie te amará Volverás arrepentida en busca de mi cariño Como yo, nadie te amará De arriba, de arriba, de arriba la palma Que suene, que suene, que suene las palmas Así, como este bus, la chiquita ¿Quién, dime quién, podrá quererte? Podrá amarte como yo, como yo ¿Quién, dime quién, podrá quererte? Podrá amarte como yo, más que yo Volverás arrepentida en busca de mi cariño Como yo, nadie te amará Volverás arrepentida en busca de mi cariño Como yo, nadie te amará Tu peor castigo será darte cuenta Volverás arrepentida en busca de mi cariño Como yo, nadie te amará Como yo, nadie te amará Volverás arrepentida en busca de mi cariño Como yo, nadie te amará Como yo, nadie te amará ¡Consefretos! ¡La casa de los soñadores! ¡Que te vas a equivocar! ¡Ja, ja! ¡Que te vas a equivocar! ¡Que te vas a equivocar! ¡Que te vas a equivocar! ¡Que te vas a equivocar!